Música Pues quienes presentan la orientadora Carimbone, la orientadora Esperanza Hidalgo y pues quien se llama Carolina Chula Pues el colegio fue Gonzalo Simón Levi que ha ubicado en la localidad de Luzme en el barrio La Fiscana con pues ciertas problemas de ascien su contexto a nivel de drogadicción, pornográficas de pandillas que como vemos es una fotografía pornográfica a nivel ambiental le digo a que a dios se nos presenta según las laberilleras en función de mucha pornográfica ambiental en este sector En el fin de la presentación vamos a presentar el objetivo del PGI cómo se conformó el PGI en la institución con los avances que ha tenido hasta la fecha luego de uno de los resultados parciales de esos avances y finalmente las conclusiones Entonces frente al objetivo que planteó el PGI de la institución planteamos un propio objetivo general en tres específicos el objetivo general es pues conformar el PGI en el Fabio Gonzalo Simón Levi en busca de generar un diálogo importante que se debe generar entre fallos con el fin de cambiar las tradicionales prácticas pedagógicas y posibilitar el desarrollo de experiencias significativas mediante el análisis de las cuestiones sociocientíficas con el fin de que favorecer procesos de argumentación de formar ciudadanamente a los estudiantes y desarrollar el pensamiento frío Dentro de los propios específicos está por reconocer los intereses y caracterizar a la población específicamente el ciclo 3, 4 y 5 con los que vamos a trabajar en el colegio posibilitar algo muy importante que estábamos hablando al inicio de este espacio la interdisciplinaridad entre las diferentes áreas para lograr impactar a los estudiantes de una manera significativa y enriquecedora y un tercer objetivo pues es diseñar una propuesta una estrategia didáctica en la cual se involucran las cuestiones sociocientíficas para formar pues eso depende del ciclo todavía no nos está definiendo qué se tiene en cada ciclo donde establecemos a los estudiantes entonces puede ser la comunicación, desarrollo de pensamiento crítico, etc. ¿Cómo se inició el PGI de la institución? pues estuvo un gran impacto en esta iniciativa fue conformada inicialmente por 11 docentes de diferentes áreas o sea, acá se dio una gran disciplinaridad entonces 3 docentes del área de ciencia natural 2 docentes de primaria 2 docentes de matemáticas 2 docentes de humanidades 1 docente de sociales y 1 docente de artes en vista al trabajo que vieron que se estaba comenzando a desarrollar en la institución pues se unieron la orientadora que les va a aclarar porque se quiso unir a este pequeño grupo de investigación y 1 docente de educación física entonces en total son 12 docentes del PGI y de habitados pues posteriormente debido a que cada docentes tiene diferente carga académica y están estudiados en los diferentes ciclos recuerdo la organización curricular que propone la Secretaría de Educación pues no subdividimos el PGI como que se subdividió en 3 grupos entonces están los docentes que pertenecen al ciclo 3 al ciclo 4 y al ciclo 5 pero la idea es que por ejemplo también estamos en contacto que los dos ciclos en ciclo con el otro o sea, no estamos tampoco desarticuladamente entonces por ejemplo una docente que está en ciclo 4 o sea, está dentro de este grupo pero ella también tiene carga académica en el ciclo 5 entonces ella también estamos en contacto ahí directo con ella y es probablemente siempre que se dio dos ciclos entonces quizás que pues cuando decimos bueno, vamos a trabajar con las cuestiones socio-científicas ¿qué hacemos? hacer una cuestión para cada ciclo o hacer una cuestión para todos los ciclos la hacemos nosotros o que salga de los intereses de los estudiantes entonces dentro de este grupo decidimos diseñar un primer instrumento que indagar sobre esos intereses primero porque las actividades que yo realizo en sus actividades de vida los días de semana cuando no están en el colegio ¿a qué dedican ellos? bien segundo, ¿cuáles son esas temáticas de interés? y tercero, queríamos indagar como que esas temáticas que no se le dan dentro de la obra que para ellos serían muy importantes para su formación ciudad entonces acá hay algunas preguntas de este primer instrumento que se aplicó en los tres ciclos en la toda la población por ejemplo, una pregunta es ¿qué aspectos del barrio les gustaría conocer? ¿cuáles son las actividades de la primera de cada ciento? se les planteó ciertas temáticas ellos tenían que, pues, según su interés como clasificarlo de uno menos importante y cinco más importantes y cuáles, por ejemplo, acá ¿qué aspectos consideran que se trabajan en las calles? y que para su formación serían importantes trabajarlos entonces después de aplicar este instrumento inicial pues se hizo el análisis que el instrumento se identificaba a uno de los cientos entonces en el ciclo tres que son los chicos de grados quinto, sexto y séptimo con unas edades pues aproximadas entre como los diez y trece años una de las preguntas ¿qué aspectos del barrio te gustaría conocer? entonces pues están más o menos como los intereses bien distribuidos en cuanto a lugares del barrio cosas de medio ambiente, naturaleza, convivencia drogas o problemáticas diferentes tecnología, deportes, música, artes, etc. ¿cuáles son las actividades a las que más tiempo dedicaste en la semana? entonces pues la que obtuvo el mayor porcentaje pues es el juego por las edades de los niños pero también tenemos la parte del estudio la parte de los deportes salir, salir pues como más en familia nivel de interés de las siguientes temáticas entonces vemos que el mayor interés para estos chicos de ciclo tres está distribuido en medio ambiente deportes y herramientas tecnológicas que han dado ellos con 24% ¿qué aspectos consideras? que no se trabajan en las claves pero que le gustaría que se trabajaran entonces los chicos de grado sexto y séptimo empiezan a ver contabilidad entonces esto parece que les desperta bastante interés si quieren ver un poquito más de esto también tenemos un buen porcentaje en karate probablemente hay algunas escuelas que les han despertado estos intereses bueno ya en el ciclo cuatro que corresponde a los chicos a ver los cursos de octavo y noveno primero pues recordarles los señores de la obra del colegio como decía ahorita la próxima mi interés de participar en esta propuesta es que también en este momento yo trabajo con bachillerato de ser primo a grado once y pues se supone que voy a trabajar de una manera principal en todos los cursos en una relación individual y ya había realizado un trabajo de encuestas que se da más en las simáticas sociales estructurales, personales preguntándoles un poco respecto del territorio del barrio las situaciones estructurales en el barrio también aspectos en el nivel personal la sexualidad respecto de esos temas y también el tema de la comunicación en el colegio entonces lo que tiene en cuenta es que aportamos también en este proyecto y en el trabajo que realizaban mis colegas me iba a servir muchísimo para poder potencializar el trabajo que me nacionaliza pero sobre todo lo que decía ahorita la profesión de caricatura tener un diálogo entre padres y en el principio de problemáticas que sobre todo en el contexto que nosotros trabajamos en el estado de ser la anunidad azul donde los problemas son muy fuertes si no nos puede trabajar solos obviamente en el principio de estar con sus padres y en el principio tenemos que en el ámbito también de qué manera poder problematizar a los chicos que le traen a los chicos que viven entonces en esa impuesta que se aplicó a los ciclos cuatro la impuesta se mencionaba al inicio de la propia Carolina pues abstraimos también ciertos temas que parecían interesantes ahí que se repetían el tema del texto de lo que hace con el tiempo libre porque realmente era muy poca oferta cultural en esos sectores en esos barrios entonces acá es un tema de la maquinita o de la imparte pero no son muchas las otras actividades que pueden hacer también me parecía que para ellos era importante tener las familias las relaciones en la familia que a veces se presentaban conflictos entre las familias y también tenemos que hablar en los momentos de la sexualidad también y nosotros ubicamos a ellos que les pareció interesante el trabajo en el tema de la maquinita como se consideran esos chicos a todas de edades como hombres o mujeres también vimos que aparecía un interés muy fuerte que se arrepentía y era el tema del deporte pero pusimos como el articulador en el sentido que más adelante el trabajo que realizáramos y las preguntas que sufrieran las organizaciones sociocientíficas nos preguntábamos de qué manera se podría articular algún deporte en particular que podría trabajar desde algún deporte en particular que les sirve un poco un poco en el nivel de la escuela a nivel comunitario entonces con respecto al análisis que se hizo en el círculo 5 que son los estudiantes del grado del círculo 11 pues ellos manifiestan bastante interés por lo que se va a hablar siempre relacionados con el consumo de drogas las pandillas las culturas urbanas las relaciones sexuales como pueden prevenir embarazos como pueden prevenir enfermedad y la misión sexual además también el instrumento nos permitió que en ellos hay como muchas preguntas frente a lo que van a hacer cuando salgan de la institución entonces ellos preguntaban mucho que se cuestionaban mucho de que muchas veces dentro de la institución se les formaba esa parte de la orientación muy pasionada que ellos no podían querer hacer desde que salieran de la institución y como que orientarse en la parte de las carreras como dicen las universidades que universidades hay como se pueden ellos escuchar en una entrevista etc entonces de acuerdo a este análisis en este siglo V pues como que salieron tres temáticas que nos parecieron fundamentales que fue la del cuidado del cuerpo la violencia y la orientación de la paciencia aunque el instrumento no era como tal para preguntar como la parte de la paciencia si se dio un hombre que ellos estaban inquietos por eso en el caso de los estudiantes que ya están a punto de salir de la institución entonces viendo la análisis de cada uno de los ciclos cada uno salió como de esas tres temáticas de interés y los docentes de cada ciclo pues decidieron como profundizar más en esas tres temáticas por eso se decidió en cada ciclo realizar un segundo instrumento que indagaran sobre estas tres temáticas de interés desde el ciclo uno fue la de deportes las TIC y el medio ambiente en el ciclo cuatro en el ciclo tres en el ciclo cuatro lo que es territorio lo de género y la parte de la familia y en el ciclo cinco se da un cuerpo de violencia y orientación vocacional entonces lo que vamos a presentar en la definición es esos resultados de ese segundo instrumento algunos resultados parciales porque saben que están analizando el instrumento otros ya como los resultados finales entonces el primer es el ciclo tres bueno entonces en este segundo instrumento ah bueno algo que de pronto la profe Carolina también nos indicaba que era importante hablar con este primer instrumento los niños de ciclo tres especialmente se vieron muy influenciados en sus respuestas por las explicaciones de profe es decir profe no entiendo esta pregunta por favor explíqueme o no le explicaba con un ejemplo algo así entonces las respuestas quedaban como muy influenciadas por esos ejemplos que nosotros les damos entonces este segundo instrumento eran preguntas un poquito más cerradas con opciones que ellos pudieran escoger más libremente entonces de pronto aquí ya se vio un poquito mejor reflejado los verdaderos intereses de los niños y no tan influenciados por las explicaciones sobre la cuarta pero entonces como los tres intereses principales que salieron del primer instrumento fueron las herramientas tecnológicas uno de ellos entonces las preguntas orientadas hacia este tema fueron estas tienes computable en casa pues la mayoría lo tiene portátil o tablet a pesar de que el sector es un sector como de Strato 1 y 2 máximo sin embargo los chicos tienen acceso suficiente a computadores a sables de pronto incluso a celulares con acceso a internet utilizan bastante el Facebook más poquito el Twitter en la pregunta de con qué frecuencia utiliza el Word o el procesador de palabras pues la verdad es que no están muy familiarizados con este tipo de programas en el computador pero pero ya en internet en el chat etcétera pues vemos que si ya hay mayor uso mayor familiaridad y preferencia como por ejemplo internet el chat bueno el correo electrónico entonces veamos que aquí dice que 44% nunca lo utiliza y nosotros pues lo utiliza un poquito sin embargo hay alguna confusión porque veremos que aquí el 34% dice leer y enviar correos entonces suponemos que cuando ellos dicen leer y enviar correos se están refiriendo más a las redes sociales no tanto al correo electrónico como si a Facebook u otro tipo de cosas que tienen que ver con enviar y recibir mensajes como lo vemos aquí entonces aquí tenemos el 62% tiene acceso a internet en casa tienen bastante acceso pues ahí desafortunadamente no podríamos saber si ese acceso a internet es vigilado por papás o supervisado de alguna forma no saben probablemente y no mucho y ah bueno esta era la que yo les decía entonces en Facebook por ejemplo tienen bastante conocimiento les gusta mucho lo mismo en Youtube entonces para ellos este contacto con sus redes sociales es bastante importante y les genera mucho interés en cuanto a medio ambiente que fue la otra temática que les interesó bastante a los chicos de siglo III entonces pues con respecto a conocimiento de lo que es el medio ambiente pues estamos como más o menos bien que obviamente todo lo que nos vea la mayoría contestó cómo cuidar nuestro medio ambiente ellos también tienen una idea como bastante integral que lo podemos cuidar de muchas formas diferentes cuidando nuestros ecosistemas los animales evitando las contaminaciones en cuanto a reciclaje pues como en el colegio se les ha hecho mucho énfasis en la separación de residuos entonces ellos tienen la idea de que pues el reciclaje se trata de eso de pronto ahí hay oportunidades de trabajar muchos otros temas en cuanto a contaminación entonces pues también podemos ver que ellos ven la contaminación como una serie pues de cosas muy variadas no solamente en los aspectos contaminación del suelo contaminación de agua contaminación de agua el problema ambiental más grave entonces ellos ven que el problema para ellos más grave es la contaminación de las basuras tiradas en las calles probablemente porque eso les afecta directamente a lo que ellos ven a lo que ellos sienten cuando van caminando por las calles de suelo y cada cuando participas en actividades o campañas para cuidar el medio ambiente casi que solamente lo que se realiza en el colegio en cuanto a este tema entonces ellos sienten que o perciben que casi nunca participan bien bien ¿por qué arrojan pasión en la calle? entonces hay algunos que no que sí porque no encontraban en dónde echar la basurita que les daba pereza guardar el papelito sin embargo ellos son conscientes de lo que hay que hacer pero a veces no se hace el ruido pues sí lo consideran un problema molesto bueno ¿qué crees que contamina más? entonces igual tenemos como como malos que ellos ven en su contexto como decía la propia Carolina teníamos en ese sector las ladrilleras entonces de pronto para ellos esto fue algo que los afectó bastante que se ve bastante y que molesta bastante y en cuanto a deportes entonces las preguntas evidentemente que a los niños les encanta el deporte les gusta su materia de educación física les gustan los deportes y en general si en general tienen bastante interés en todas las actividades que involucren deporte recreación actividad física en cuanto a qué deporte les gustaría practicar hay una marca preferencia por el fútbol pero también vemos que hay muchísimas otras posibilidades que ellos ven con deportes que incluso para mí eso del parque no tenía ni idea que era sobre el fruto que era y pues hay una gran gran variedad probablemente porque ellos porque ellos también han visto a sus familiares escuelas deportivas que han ido desafortunadamente no permanentes en el barrio bueno bueno en cuanto al segundo instrumento que se aplicó en base en estas tres temas que se documentamos familias en el cuerpo pues es por como comunicar familias las familias generalmente porque compran casas porque compran un lote específicamente porque están cerca familiares porque también es un sector muy económico generalmente las familias son nucleares las familias son nucleares aunque también hay una gran mayoría que son por familia extensa pero por familia materna es decir al lado de la mamá son sus hijos que vive con el tío con la abuelita y demás y son familiares que le ayudan en muchas familias estamos también compuestas con sus hijos con padrastro con sus hijos de esta manera cuando hablan de los conflictos en la familia que aparecen la mayoría se presenta del lado de las situaciones económicas cuando pelean entre los hermanos o también pelean entre la pareja porque eso es lo que más menciona en cuanto al tema de en cuanto al tema de de género en cuerpo les hacemos preguntas para saber cuál es el de que sí digamos de de lo que es ser hombre y ser mujer pero no nos interesa esta pregunta porque pensábamos dentro digamos dentro del trabajo de los compañeros que de alguna manera la idea de apitar quién tenga sobre su posición como hombre como mujer va a ir un hecho como proyecto que debería que tener encontrábamos entonces cosas muy interesantes y es que sobre todo en el lado de las chicas hay una creencia muy marcada que no es el macho y la mujer es la dama de casa para cuidar los niños pero de hecho el tema de los hombres se van a decir que no es una persona muy marcada muy de cuidado de los chicos es una concepción que ellos tienen entonces debería que también tienen de eso se debe tratar de la situación también cristiana de la idea de Dios que son hombres y mujeres que también aparece desde el lado de los chicos aparece más con la idea de que no se quiere ayudar a un texto de la mujer que no se puede cuidar a los hijos eso era bastante interesante cuando se han simplemente estas posiciones hay la creencia también que en estas edades entonces hay como un alto de todo el tema de la sexualidad de más de los chicos que encontramos los que pueden este tema es que reducen el tema de la sexualidad al acto sexual tenemos que muy pocos alcanzan a conseguir que se involucran más elementos y también ellos manifiestan que por el medio de la sexualidad no hay preguntas en el caso de la sexualidad no se han anunciado también por pena de colocarla en el instrumento aunque no tenían que colocar el nombre en la respuesta pero sí también aparecía un desconocimiento bastante grande en el tema de las formas de prevención del embarazo y en las formas de prevención de la sexualidad entre las mujeres sexuales también es un tema que no trabaja en el colegio pero pues había seguido con tu confusión pero no como creer que las enfermedades de transmisión sexual se pueden reunir con la infección o que se puede reunir en embarazo tomando cerveza con limón o que como desde los grupos y creer que también es de su infección y sobre el territorio nos interesaba también mirar un hecho es como coinciden este territorio que para nosotros los centros que no vemos ahí lo realmente es peligroso pero ¿cómo no ven ellos? entonces ellos ubican la calle la calle en las cuadras como lo ven siempre hay muchísimo peligro y sobre todo la noche lo que se llama las pandillas al tema de los habitantes también y al tema de drogadictos que aparecen como aburrido sin llenar que es un peligro que el peligro los jóvenes es que se van a volver drogadictos y viciosos y todavía se caen en drogas es un imaginario muy fuerte ahí y cuando a los lugares que nos quedan peligrosos hay un lugar que nos quedan en el bosque cuatro caminos también los otros son lugares en el momento de los cantados las olas también y lugares que consideran que pueden ser digamos los cantizadores y canas al tema de la casa la casa parece que es un lugar donde a veces hay que decir que en la casa de las familias los tratan de amar pero no este lugar parece que en su mayoría como lugar que es pacífico que les da tranquilidad al igual que por eso para algunos otros se puede decir que también aparece en un lugar que puede ser con usted cosas también que pueden mirar la época y en el parque también aparece como un lugar de diversión de tranquilidad muy vinculado si hay que hacer una actividad corporal y especial que es lo que estábamos porque estamos encontrando el ciclo 4 pues los profesores de tiempo como pueden ver pues este segundo instrumento nos permitió conocer a los estudiantes profundizados en la misma semana con el ciclo 5 también también se hizo este análisis de las tres temáticas y llegando a la pues que lo haces más bien como en el ciclo 5 ya hicimos el análisis y ya planteamos como la sociedad social y civilidad y que nos estábamos ahí y está así entonces quedaba pues esa es la caracterización en cada una de las temáticas si nos permitió conocer mucho a los estudiantes que piensan sobre la violencia que piensan sobre su cuidado del cuerpo la orientación vocacional porque muchos de ustedes desconocen que es la orientación vocacional que nos enseñan es hablar si nos permitió profundizar en eso entonces de acuerdo al análisis que realizamos ya por cuestiones de tiempo respetando como rapido planteamos la siguiente cuestión sociocientífica en el ciclo 5 que marcas en el cuerpo ha dejado el contexto de la violencia en el que vivimos bueno la idea entonces si era como mirar quiero hacer también un aporte para el tema de la violencia vocacional lo importante no era que conocía a los estudiantes o no para decir de eso sino también que detenían también de su futuro y cómo se proyectaba lo que encontrábamos en una pregunta por ejemplo que hacíamos en la que teníamos su elección de interés en algo laboral profesional que tiene que ver con alguna tradición familiar ahí encontramos un interés a la ventura total una de casi ninguno en el marco de los estudiantes que los padres que se utilizan como oficios como digamos la isla de obra oficios varios operarios maquinarios cosas así y es bastante interesante que se ha utilizado a mirar ese tema bueno y en cuanto a esto entonces encontramos que sí hay un saber de la violencia hay un inquietud sobre el cuerpo también sobre el individuo que debe haber embarazado o que debe haber embarazado y demás pero hay muchas cuestiones entonces involucramos esos dos aspectos también yo me he dado cuenta pues que tenemos que entrar en el proyecto de diálogo a portar esa delicia para el proyecto de diálogo que debe utilizar su contexto y su personalidad también por eso que buscamos a su director y nos sirve esta pregunta lo que marca si el cuerpo deja el contraste de los individuos de qué manera pensamos avanzar desde las diferentes asignaturas que están en el proyecto desde orientación consideran que la situación que trae una infección crítica que le ayuda a la estudiante a su misma posición ética que le da lo que dice su contexto y su vida pero bueno desde química desde física pensamos que era un tema que podía tratarse por ejemplo tomando lo que ha sido digamos la bomba atómica la bomba atómica en el contexto de la política científica también pero las implicaciones sociales y políticas que hubo y lo que explicamos primero la ponemos en el contexto de lo que sucedió en Hiroshima también el texto de lo que pensó al Drenstein es que el asunto se desbordaba de esta manera y que este campo de la ciencia no es tan mover digamos al lado del contexto social político la idea es trabajar con ellos un poco también este tema de la física de la química y ponernos entonces a ver qué sucedió ahí en Hiroshima qué sucedió con nuestra sociedad con los cuerpos con la población en la sociedad luego de que sucede es que cómo se marcaron las corporalidades ahí y en un primer momento se va a hacer la reflexión de esta forma para ayudar a los mismos que nos hagan acercamos y pensábamos cómo podemos pensábamos en una dinámica a partir de la cual ellos tuvieron que crear un personaje en el que tuvieron las marcas de la violencia un intercúar a esos personajes con otros personajes a partir de la noche si podrámos lo que estamos contando también como utilizar esa técnica para que no existan con otros personajes y con otros personajes han venido una situación así cómo se relaciona con nosotros qué les sucede también intentemos preguntarnos cómo puede resolver sus conflictos de una manera pacífica más o menos con una idea de que seamos pensada para poder trabajar y tener que salir generar esos espacios de reflexión y de diálogo con el fin de mejorar con el que son las prácticas pedagógicas el programa con los brasileños causó un gran impacto en la institución por eso hizo un gran impacto en un gran número de docentes de diferentes áreas y esto permitió instruir la importancia de la investigación de propiciar investigación en el aula y es importante porque si en el aula se repite el programa se repite en un año conocido con su ciencia y muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la profesora Fernandes y a la mi ley fue el mírido mandó unmondado de los comentarios de los estudiantes al final vamos a dar un espacio para realizar reflexiones a raíz de las presentaciones. A continuación, la presentación es de la profesora Diana Catalina Carrión-Peyre, profesora Pedro Andrés Castro González y la profesora Diana Nínez Vargas, con su ponencia propuesta en diseño curricular desde las cuestiones sociales. Les recordamos que cuentan con 20 minutos para la presentación. Bueno, nosotros vamos a presentar un pequeño avance que somos realizados en el grupo de investigación. Primero queremos destacar que en este pequeño grupo de investigación que nosotros formamos es un poco distinta a los demás, nosotros somos dos profesores de instituciones distintas trabajando en el coche de diseño curricular de una institución privada de gestión de Bogotá. Nuestra ponencia se llama propuesta en diseño curricular desde las cuestiones que nos indica. En la conformación del grupo de investigación, aparte de estar en los grupos vinculados como profesores de archivos y coordinadores del grupo, hay algunas profesoras de la institución que atuadoras están interesando en participar en las comunidades que hemos realizado y están en proceso de vincularse al grupo de investigación. Bueno, los objetivos que cuando nosotros nos sentamos a hablar de cómo podemos construir este PIMI, siendo de dos instituciones educativas diferentes, entonces tratamos un tema común. Entonces el tema que escogimos fue el currículo, específicamente el microcurrículo. Entonces el objetivo que planteamos en general fue caracterizar el microcurrículo de ciencias naturales de una institución educativa y a partir de ello diseñar una propuesta desde las perspectivas de las cuestiones socioscientíficas o socioambientales. Como objetivos específicos tomamos analizar el microcurrículo de ciencias naturales de una institución educativa de carácter privado de la ciudad de Bogotá, identificar y analizar principios desde las cuestiones socioscientíficas o socioambientales que permiten desarrollar una propuesta curricular acorde a las problemáticas globales, locales, seleccionadas y diseñar y abordar un microcurrículo desde la perspectiva de cuestiones socioscientíficas o socioambientales que permita abordar las problemáticas globales, locales y comentar la formación ciudadana. Bueno, para nosotros comenzar, nos planteamos sobre por qué analizar el currículo y por qué programar el currículo. Al iniciar el grupo nosotros notamos que había dos características fundamentales en las dos instituciones y en los distintos cursos y era que el currículo no enfocaba absolutamente nada de la visión contextual del estudiante. Y a pesar que no tenía nada contextual, los estudiantes tenían una actitud un poco negativa hacia la ciencia, si era exactamente cierto. Para ellos ciencia, por ejemplo, en el caso de la institución que van a trabajar, ciencia era simplemente copiar y copiar y copiar muchos contenidos sin tener ninguna aplicación para su vida. Por eso decidimos trabajar sobre el diseño curricular. ¿Por qué el diseño curricular enfocaba cuestiones socioscientíficas? Lo que pretendemos es superarles una identidad negativa de los estudiantes, incluso de los docentes que hay en la institución, que consideran que ciencia es efectivamente simplemente aplicar algunos conceptos y no se relacionan con los temas reales. Además, desde el número de los estudios, analizamos que en las aulas de clase escriban la teoría tecnológica tradicional de su libro. Entonces, al apoyado del enfoque CTS, y en este caso las cuestiones socioscientíficas, no son socioambientales, sino que se pretende que los estudiantes no queden solamente con los contenidos disciplinares, sino que gracias a las cuestiones socioscientíficas o socioambientales, ellos logren ser partícipes de la sociedad y la formación ciudadana se fortalece. Nosotros resaltamos acá la definición de la ley general de la educación sobre el público. Ellos definen el currículo como un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional. Nos llamó la atención esta frase, esta parte, porque precisamente lo que nosotros queremos con el público que vamos a crear, es decir, la formación integral y la construcción de la cultura nacional de los estudiantes. Cuando estábamos analizando y definiendo los parámetros en los cuales podíamos establecer el currículo, tomamos tres ejes fundamentales, que fue el psicopedagógico, epistemológico y social. El psicopedagógico nos llamó la atención desde el momento en el que se han las nuevas metodologías que se pueden desarrollar en el aula, como es donde nosotros detectamos que está hoy poco como el, digamos, no sé si decirlo como el vacío, pero sí estaba como el limitante normalmente en la educación. Entonces, nos pareció interesante porque esto nos ayuda a seleccionar los conceptos que podemos trabajar y jerarquizarlos de tal manera que el estudiante los pueda acoplar a sus procesos de aprendizaje, los pueda integrar y se pueda apropiar de ellos, pasando desde la parte de concientizar y aprenderlos y apropiarlos. La parte epistemológica la tomamos desde organizar el currículo de tal manera que favorezca estos procesos de aprendizaje, favorezca estas fases de interpretación y favorezca también el desarrollo ciudadano que era el que mencionaba mi compañera. La parte social es donde enlazamos ahí. Buscar analizar y explicar las influencias sociales, hacer énfasis en la cultura científica, que nos parece importante en los procesos de educación, hacer énfasis en esa parte en la cultura científica que puedan tener y la apropiación y el uso del lenguaje científico también en el aula. Bueno, ¿por qué cuestiones científicas y cuestiones socialientales? Nosotros estamos planteando eso ahora, como estamos iniciando y definiendo las sociedades para trabajar, vamos a definir si son los intereses científicas o los intereses ambientales. Sin embargo, reconocemos que las dos, lo que nos permite, puede ser lograr que los estudiantes puedan lograr actuar en una sociedad con responsabilidad. Y además de eso, que todos logren tomar decisiones, porque algo que nosotros miramos y ya lo vamos a mostrar a los sistemas que hacemos, es que los estudiantes pueden ser conscientes de lo que está pasando a su lado, pero no son capaces o no tienen la facilidad de tomar decisiones con respecto a los problemáticos que nos están representando. También sabemos que permite la participación ciudadana y que fortalece el ser humano en todos sentidos. Nosotros no queremos fortalecer a los estudiantes, solamente en los aspectos científicos, lo que sabemos es que es fundamental que con lo que vamos a hacer los conceptos científicos queden más claros, necesitos de alguna forma. Pero también queremos que ellos logren interactuar en la sociedad, tomar decisiones de agentes partíquicos y responsables, tanto de los aspectos científicos como de los aspectos sociales. Igual sabemos que relaciona asuntos científicos y tecnológicos con la sociedad y que genera controversias dentro de la sociedad, causando, ocasionando que los estudiantes tengan un tipo de tipo de tipo. Bueno, vamos a justificar un poco el porqué de la formación ciudadana. Entonces, nos parece importante, como mencionada y compañera, de la parte de formar sujetos estudiantes críticos. Entonces, una forma es formar mejor de seres humanos. Creemos que cuando somos capaces de cuestionarnos y saber el porqué de las situaciones de nuestro entorno, aún en muchas ocasiones reconocemos el entorno de otros, reconocemos lo que está pasando a nivel global, pero desconocemos lo que está pasando en nuestro entorno cercano, nuestras culturas a nivel familiar, en nuestro entorno local. Por eso nosotros centramos en algo importante, era local. Nos parece importante, porque no reconocemos esta parte. Además, realmente, la parte de eso de la formación ciudadana surgió en un momento en el que, hace más o menos un mes, no recuerdo bien, comenzó el auge de la crítica de las pruebas internacionales, de los resultados que habían tenido los estudiantes en las pruebas internacionales. Y gran cantidad de artículos publicados en el bien por el espectador, incluso en la Secretaría de la Secretaría del Ministerio de Educación, decían que con estos resultados era necesario hacer un cambio en los currículos en las áreas como ciencias, matemáticas y lenguaje. Y mencionaba un experto en las pruebas internacionales que al hablar de hacer un cambio en el currículo, no se habla simplemente de modificar los contenidos, se habla que los estudiantes sean conscientes de los problemas que tienen y puedan dar una solución a las problemáticas que tienen. Entonces, había en una investigación que consultamos dando un ejemplo de referencia de educación en Colombia y con otro país. Dicen que en Colombia lo que buscamos hacer es que al estudiante le presentamos un conflicto, se conoce el conflicto en Casanare, y le decimos ¿qué opinas con eso? Mientras que en otros países, que el nivel de educación es un poco distinto, se les pregunta ¿qué harías para esta situación? Entonces, consideramos que ese cambio de currículo va a fortalecer tanto internamente los resultados dentro del colegio como posiblemente los resultados de las pruebas internacionales, al menos con la población que queremos trabajar. De igual modo, la formación de procesos ciudadanos y la competencia ciudadana. El Ministerio de Educación define a las competencias ciudadanas como la capacidad que tienen los estudiantes de enfrentar los problemas reales y dar una solución acorde a sus conocimientos y que pueda ser viable para la sociedad que está presentando. Bueno, dentro de la metodología tenemos dos partes principales. La primera es el diagnóstico y la siguiente es la implementación y evaluación. En este caso lo presentamos de esta forma porque sabemos que es una interacción que se va realizando. A medida que hemos realizado el diagnóstico se va diseñando algunos instrumentos que nos permitirán dar en función al diseño curricular que pretendemos. Estos son algunos resultados previos de los que hemos avanzado en este proceso de ley. Realizamos una primera actividad en donde se presentaban a los estudiantes ciertos términos y queríamos saber cómo ellos los interpretaban. Los términos que estudiamos eran global, problemática, ambiente, ciencia, social, socioambiental y socioambiental. Igual a esta parte, pues hay que representar que estamos trabajando con 20 estudiantes de grado cuarto y 20 estudiantes de grado quince. Para ellos el concepto o el término global era algo desconocido. Igual el concepto problemático, ellos están acostumbrados a decir problema y al presentarle problemática, no saben a qué hacer de referencia, al presentarle socioambiental, pues mucho menos, al presentarle sociocientífico, pues menos. Entonces lo que se hizo fue, como es de lo más simple, intentar analizar que creían por social, que creían por científico, que creían por problema, por problemática local, global. Y de ese modo lograr que ellos orientaran y dieran una respuesta. ¿Para qué pretendemos nosotros eso es una actividad? Para que la cuestión que vayamos a seleccionar sea un problema que realmente tienen los estudiantes, una problemática que realmente emerge desde la institución y no una problemática que nosotros como investigadores imponemos dentro del proceso. Por eso se realizó esta actividad. Bueno, en esta actividad también, ya después de darle la actividad que nos indicaba cada uno de los conceptos, se le hicieron dos preguntas. Una era que describieran qué problemática las consideraban que había en el colegio o en la comunidad de naturaleza socioambiental o sociocientífica. Y otra, se les escribió qué problemática en las que habían escrito quisieran abordar, quisieran trabajar y las razones por las problemas de los días. Dentro de estas preguntas, la mayoría de los estudiantes contestaron que uno de los problemas más importantes era la contaminación del agua y la contaminación del río Guanamarino. A pesar que el colegio está retirado del río, muchas veces estamos sentir el olor y muchos de los estudiantes viven por ese sector. Por lo tanto, para ellos es incómodo y es una problemática muy relevante que se les presenta día a día. También hablaban de la contaminación del aire con la cantidad de carros que pasan dentro del colegio. El exceso de ruido en el colegio en sus alrededores, ese es un problema que ellos saben que son los causantes dentro del colegio, pero que siempre están detectados en una problemática y que siempre les ha llamado la atención el problema de ruido. La no clasificación de basura, ese es un proyecto que se está realizando desde el año pasado y los chicos más grandes, desde cuarto y quinto, tienen claro la clasificación, incluso ellos guían a los compañeritos, pero es un problema que ellos notan que en la casa no se hace. Los niños acercan y cuentan, dicen es que en mi casa no clasificamos, es que no clasifican bien. Entonces es un problema que para ellos es muy relevante y que es importante trabajarlo. Otro que nos causó mucha curiosidad fue los desechos de los animales en la cercanía del colegio. El colegio entonces hay dos entradas y por las dos entradas hay muchos desechos de animales y es algo que los niños, nosotros no pensamos que eso les fuera a causar como curiosidad ni discusión y pues la mayoría de ellos también contestaron que ese era un problema muy importante. Además contestaron que la mala actitud y la pérdida de valores no en el colegio, pero sí en sus alrededores y la gran cantidad de conflictos que se generaban y los problemas que surgían, ellos mismos afirmaban que era por la pérdida de valores. En esta segunda actividad lo que se hizo, bueno, fue ya después de tener la respuesta de los 40 estudiantes, se presentó con separado en un lado barrio y el lado quinto la película de Loras. Esa película que cuenta que es una controversia ambiental donde hay problema de tarda de árboles, no hay oxígeno, todo es artificial. Desde esa película se plantearon se les planteó ellos un taller. En ese taller lo que se buscaba era que primero relatar las problemáticas que pasaban y después la última pregunta era que ellos escribieran qué harían si fueran las personas que leen los protagonistas de la película. Ahí notamos que la mayoría de ellos diría que hubiera hecho antes, pero ninguno, bueno, uno o dos personas escribieron una solución para el problema que se estaba viviendo. De hecho la pregunta era, escribe qué harías tú antes de iniciar la empresa y después de iniciar la empresa. Era la película. La mayoría contestaron solamente qué harían antes de iniciar la empresa. Solamente uno o dos estudiantes con unas muy buenas argumentaciones contestaron qué harían después, es decir, ya algo no preventivo, sino ya después del problema, una solución para dicha cuestión. Esas son las actividades que hubo realizado para conocer la asociación científica, la asociación socioambiental a trabajar y para el análisis de los diseños curriculares. Ya se realizó la matriz, es una matriz que se realizó, se realizó teniendo en cuenta las tres fuentes de currículo mencionadas inicialmente, pero esa matriz se pretende analizar si el currículo que está dentro de la institución cumple con algunas de las características y de ese modo lo que hemos encontrado es que no las cumple, tener en cuenta esas mismas fuentes de currículo para proponer el nuevo diseño curricular. Y con algunas conclusiones previas después de estas actividades fue que la construcción del microcurriculo sería útil, porque podría empezar a cambiar las metodologías en el aula, podría permitir un acercamiento, y más cuando encontramos que los estudiantes considerábamos en algún momento trabajar problemáticas muy alejadas de su entorno, pero ellos sí están siendo sensibles a lo que hay en un centro, si reconocen una situación y si vienzan, como lo decía mi compañera, como un problema con la inminución cumple, se cuestionen de por qué eso está ahí, si no debe de estar. Y bueno, ya la última, pues que no queremos decir que tanto el proceso de analizar como la reforma a un microcurricular permite conectar a las competencias de su verdad, ya sabemos que efectivamente sí es necesario y sí hay posibilidades de cambio en este momento, la institución en estos niños con los que estamos trabajando es un diseño curricular en cuestiones socioscientíficas, pero ahora necesitamos que efectivamente el diseño que vayamos a proponer nos favorece la formación de competencias ciudadanas. Y también teniendo en cuenta que el microcurriculo que diseñemos responda también a esas inquietudes que íbamos presentando, por ejemplo, en mi casa no se paran, no hacen la selección de residuos bien, entonces también es importante que ese microcurriculo a partir de ese competencia de respuesta a esa necesidad que ellos nos están presentando. Gracias. 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 ya constituida en estos conocimientos que permiten realmente hacer un diseño de pesquisa. Entonces tenemos en el caso de Carolina, que ya es mestra, portanto iniciada en la pesquisa, plenamente, y que está en un contexto escolar y ahí se organiza la pesquisa. Entonces, esta es una cuestión importante. Y tenemos el segundo caso, que es de la Tatiana, también una mestrada, y yo, Pedro, también es mestrada, Pedro, sí, dos mestranos, dentro de un contexto escolar, y ustedes son profesores de esta escuela, tú eres profesora, Pedro, no. Pedro está trabajando. ¿Vas a seguir una disertación o dos disertaciones? Dissertaciones, testes, mestradas, ¿vá a tener una o dos? No, maestría, son trabajos diferentes que no tienen que ver con el trabajo de la maestría, sí. Pero es un trabajo único. Sí. Entonces, nuevamente, queda claro esta necesidad de iniciación, la pesquisa, para que se configure una pesquisa, una investigación, que no tienen que ver con el trabajo de la maestría, es realmente interesante, en los dos casos. No tengo que decir que esto no es por allí, que se debe entrar, sí, es por allí. Son nuevas oportunidades de formación en la educación básica, y a la educación básica. Esto es lo que hace. Y está dentro del que se deseja, que es mucho más, que el currículo es mucho más, algo más, algo más que, antes después, responder algunas cuestiones de mutuos, de las diversas ciencias, o de las artes o de la filosofía. Entonces, este aspecto de la formación curricular es central y no apenas complementar, al menos yo veo que hubo esta preocupación en las dos investigaciones presentadas aquí, que hubo esta preocupación que esto ocurre no paralelo, quer dizer, paralelo a las clases tradicionais que continúan siendo, al menos en Brasil, de cópia y de respuestas transferidas después, sin problemáticas, pero sí, hay esta preocupación, aunque esta política de currículo más amplo dentro de la escuela, pienso que ustedes también deben tener sentido dificultades en todas las artes. Continúa habiendo, probablemente, personas que achan que esto no es lo que la o que la escuela no es lo que la escuela no es lo que la escuela no es lo que la escuela no Brasil hizo una pesquisa sobre las pesquisas de profesores de escuelas en Brasil. Y ella procuró escolas en que houvesse condições objetivas de profesores se dedicarem a realizar investigaciones dentro da escola e identificou que essas condições objetivas existen en un grupo de escolas que no Brasil se llama escolas federais institutos federais em que os professores tem tempo integral e necessariamente tempo dedicado a investigação a pesquisa o que ela descobre lá nos anos final dos anos 90 que acontece em pesquisas e que são também pessoas ou mestres ou vetores formados que estão nesses institutos mas que continuam fazendo as pesquisas as investigações daquilo que fizeram dentro dos seus mestrados ou dos seus noturados geralmente esses profissionais que naquela época estavam trabalhando eram profissionais digamos da biologia ou da química ou da física ou da história ou da geografia e que continuavam e que continuavam a fazer dentro das escolas a mesma investigação que faziam no mestrado ou seja o objetivo era novamente apresentar trabalhos nos conversos e publicar artigos dentro da mesma agência e isso vai acontecer sempre se não houver esta proposta que vocês estão fazendo e eu acho que isso é o que interessa que é fazer com que haja a investigação por parte dos professores das nossas escolas mas sobre questões da escola são fundamentamente questões de curriculares portanto questões de ensino e de aprendizagem eu insisto que a questão e Carolina falou no início as questões de aprendizagem são questões sérias dentro das escolas não tenho certeza ou esperanças e e que por isso temos que investigar sobre isso eu diria que isso não está resolvido mas também não está resolvido aquilo que proporciona a aprendizagem que é o ensino e a gente não pode ter uma significação em confundir que o problema é a aprendizagem isso nós temos que tomar consciência e que a questão do ensino está resolvida não na minha opinião a questão grande para a investigação começa naquilo que se entende que seja o papel que seja a prática do professor que é porque se nós a gente fala ensina aprendizagem que quase confunde essas duas coisas então mas é uma questão importante já sabemos muito sobre isso sabemos que a aprendizagem não é especular especular no sentido do espelho a aprendizagem não reflete aquilo que se pensou e ensinar como o espelho reflete uma imagem mas é algo complexo assim como é também a aprendizagem eu tenho assim construído nas minhas investigações que é verdadeiramente muito muito difícil aprender ou significar melhor um conceito que faz parte de um sistema e que constitui um determinado tipo de pensamento científico social científico da natureza ou científico social ou sobre outros sistemas humanos como ética moral e assim por diante então significar conceitos pelas novas gerações é um longo caminho sempre isso a gente percebe quando não se a gente não se satisfaz com respostas simples quase palavras vazias de significado relacional quando a gente vai fazer uma investigação sobre o aprendido e a gente chega a uma única conclusão como ensino mesmo bem estruturado todas as recomendações mais atuais que se tem a aprendizagem significativa dos conceitos terem sido significados é sempre uma questão obrigada é sempre uma questão muito complexa para quem aprende e isto leva sem dúvida alguma até o fim da adolescência e na juventude mais ou menos avançada para que de fato aconteça o que nós chamamos de pensamento conceitual amanhã eu pretendo aprofundar um pouquinho esta questão junto a vocês uma outra observação que eu gostaria de fazer que é muito importante que isso também aconteceu com a CTS não entrando na polêmica se questões sócio-científicas e questões sócio-avientais é ou não é continuidade da mesma questão mas os currículos com essas ênfases é sempre acabam caindo nessas questões que vocês mesmos pesquisaram e elas são muito parecidas como as que também acontecem nos levantamentos que nós fizemos no Brasil em escolas também tem professores fazendo essas investigações e mesmo que não seja guiado pela ideia de questões sócio-científicas mas sempre que se pergunta sobre interesses do que gostariam de estudar os estudantes são mais ou menos as mesmas respostas que vocês encontraram são as mesmas entra muito forte drogas em algum momento entra muito forte a questão de gênero e orientação vocacional mais adiante na educação básica entra muito forte a questão da violência entra muito forte também essas questões mais próximas que são do ambiente como nós chamamos lixos ou resíduos sólidos que se chamam de dejetos ou de basuras e coisas semelhantes sempre aparecem essas mas nós educadores temos que estar à frente dos interesses próximos dos estudantes porque eu vou argumentar é sei que é difícil currículo por interesse já foi muito discutido na educação nos anos 70 então eu vou fazer o seguinte pensamento com vocês vocês estão me entendendo mais ou menos é um esforço mas eu estou falando bem dos passos algumas palavras são iguais ou próximas outras são muito diferentes a cultura corrente aquela que está que está em contato com os quais as crianças ou as adolescentes estão em contato ela é a que sobre a qual eles podem falar e ela reflete esse saber cotidiano dessa cultura o conhecer e o saber cotidiano ela é esta que está aqui andando é a violência que aparece na mídia e que a gente não precisa nem em mídia para perceber quase todas as pessoas têm familiares que sofreram violências tenho uma ideia minha filha mora em Porto Alegre ela já teve cinco cenas de violência na rua ou num ônibus que ela me relava portanto vive-se nos centros urbanos essa questão assim também drogas e todas essas questões ruídos essas que preciso levantar a a minha questão é como formar consciência nisso né este é o desafio o que significa isso e não ter uma resposta significada isto é uma das questões por exemplo o que significa sexualidade e gênero numa sociedade de origem histórica sim 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 ou então de permanente reforço de pensamentos que estão na cultura machista e assim também consumista da organização social diferente hoje núcleos familiares diferentes e assim por diante o que significa isso na história humana e também outras questões que dizem a respeito da biologia ou a física por exemplo essa grande questão da conectividade por um lado fácil e ficando muito evidente as crianças duas da escola de vocês esta facilidade de conectividade e ao mesmo tempo o isolamento o egoísmo a falta de solidariedade e a falta de interação humana eu sempre digo que daqui um tempo os enamorados só conseguem falar um com o outro ou agarrando não falam nada ou deixa eu ver não tem nada a falar então é uma contradição quer dizer o que significa isso o que que proporcionou o ser humano uma extensão tão grande de seus servidos de interação para esses cibernéticos então esta é uma questão que exige conhecimento do ser humano profundo questões sociais biológicas químicas físicas e assim por diante e isto traz necessariamente para a escola os conhecimentos históricos das ciências que não se pode em forma alguma ubiquiais da preocupação de vocês esquecer a dificuldade está em como nestas nestas questões levantadas por interesses de estudo isto possa acontecer com qualidade este é um desafio eu vou por por exemplo colocar ou plantear como vocês dizem por exemplo a questão dos transgênicos eles jamais vão falar isto ou dificilmente nos levantamentos dos interesses mas que grande tema sócio-científico e ambiental poderia ser trabalhado com muitos conhecimentos para uma questão assim o que quer dizer com isto que a gente não pode mesmo sendo diagnóstico sendo de busca de interesses esquecer que o professorado o magistério os intelectuais devem necessariamente estar à frente para propor também que tal pensarmos sobre isto eu fiz esse desafio numa universidade que na universidade quando você recebe estudantes os professores de engenharia reprobam todos porque os estudantes não sabem matemática não sabem química não sabem física da educação básica aí se dá um semestre que repete as mesmas coisas o estudante já está até aqui não quer mais saber disto e o professor lá tenta transmitir algo e é impossível nós sabemos que não é possível digo por que não param de fazer isto e levantam uma questão entraram na universidade nós vamos estudar uma questão importante hoje digamos que seja um meio de produção e vamos discutir transgênicos o que precisamos saber em outra língua que artigos existem no que se discute quais são os problemas ambientais ou seja o que gera uma questão dessas dentro de uma comunidade e aí todo mundo estudando você levantou a questão e não fez o contrário deixou estudando então esta é uma possibilidade a mais que eu desafio que seja propositiva e isto também tem algumas outras vantagens ela permite ela permite numa fase intermediária fazer com que mais professores identifiquem as possibilidades de contemplar os conhecimentos que são da cultura escolar porque se o professor isso na experiência me ensinou não enxerga não vê não percebe a possibilidade do desenvolvimento dos conteúdos que ele acha que ele é da cultura escolar precisa desenvolver então ele pode fazer um trabalho paralelo vou fazer um projeto pesquisa tal e depois eu continuo a minha aula de transferência de conteúdo isso não é bom é contraditório para o aluno e isso não resolve então se eles percebem que pode trazer uma questão e que com isto ele contempla de alguma maneira nova os curriculares históricos que não sejam naquela sequência sem sentido ele passa a aderir então tem essas duas vantagens além das coisas boas que vocês fazem não é nada era isso que foi embora que eu disse você lá se alguém quiser fazer uma pergunta para mim também e o que mais importante também é para nós os nossos professores é e hum hum Gracias.